Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien No sé cuánto tiempo ha pasado desde que no he subido un video de la tienda del dólar Me puse a chequear y me di cuenta que no he subido videos desde hace dos meses de lo que compro o de lo que me consigo en la tienda del dólar Así que el día de hoy les traigo uno de esos videitos que ustedes más disfrutan ver que es lo que me encuentro en la tienda del dólar Así que no voy a estar haciendo la introducción tan largo porque si no este video se va a hacer extremadamente largo Les recuerdo de que se pueden suscribir al canal un botoncito allá abajito que dice suscribir, prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más claro, vamos a comenzar Vamos a empezar con esta primera bolsita Y me encontré por acá esto que es como un trapo para agarrarte el cabello cuando está mojado y está hecho de microfibras Creo que se dice así Si me estoy equivocando, corríjanme Siempre había querido uno porque ustedes saben que siempre salgo con el trapo agarrado en la cabeza Entonces dije, me voy a comprar uno de estos, ¿por qué no? Y aparte siempre los he visto en TJ Maxx Pero obviamente en TJ Maxx es un poco más costoso Entonces cuando lo vi en la tienda el dólar dije ¡Ah! Voy a comprar uno Y esto es una capita Entonces aquí tiene como un botoncito Y lo que haces es agarrarlo y agarrar tu cabello ahí Entonces queda esto como un sombrerito, por decirlo así Me encantó Y vi que tienen varias tonalidades Yo me fui por esta Tienen azul, verde, morado Y había uno rosado pero estaba abierto Yo obviamente me quería llevar el rosado Pero no tenían como que uno más Entonces me fui por este morado Siento que por un dólar esto está muy bien Ahorita se está utilizando mucho estas telas de microfibra Microfibra Como se diga en español Así que ahí encontré esto Justo cuando vi esto también vi estas esponjitas Que yo utilizo mucho chicos Para limpiarme el rostro Por lo menos cuando me lavo la cara con jabón O con aceite Me gusta utilizar este tipo de esponjitas Porque a veces ya ven que cuando uno se lava la cara Se le va todo el agua por todos lados Y hace un desastre Entonces cuando vi este dije ¡Ah! Los tengo que comprar Los tengo que probar Solamente vienen tres Me hubiese gustado que viniera cuatro Pero solamente vienen estos tres Quiero utilizar a ver qué tal También dice que está hecho de microfibras Y que son unos pads Pero no estoy muy segura De qué lado se utiliza Creo que podemos utilizarlo de los dos lados Porque este lado tiene la microfibra Y de este lado es como de malla Me imagino que el de la malla Por lo menos si te quieres esfoliar el rostro Es bueno Y esta partecita para limpiar Quería comprarme otro Porque este es algo que yo utilizo mucho Y no había Solamente quedaba ese Entonces dije Bueno, no importa Me lo llevo También por esa misma zona Por esa misma área Me encontré estos trapitos Que ahorita se están utilizando mucho Que también es para limpiarse el rostro Y también está hecho de microfibra Y como pueden ver Dice Microfiber Makeup Cloth Y cuando vi que valía un dólar Porque están súper caros en otras tiendas Y venían dos Dije ¡Oh my God! Me lo tengo que llevar Lo tengo que utilizar Yo sé que mi mamá utiliza mucho estos trapitos Entonces cuando vi que aquí lo vendían Por un dólar Y que vengan dos Está buenísimo Eso quiere decir que cada uno vale 50 centavos También me encontré por acá Medias, chicos Vienen tres pares de medias Blancas Por un dólar Me acuerdo cuando Todavía me he visto así Pero saben que en ese tiempo De los 80 Se vestían mucho Con zapatos deportivos Y mostrando las medias Una vez Quise comprar Y no encontraba Chicos Y no encontraba Y no encontraba Y no encontraba Hasta que una vez lo encontré En Ross Y son un poco cariñosos En Ross Valen Así que Tres por Seix.99 Que es lo que Normalmente vale Y cuando yo lo vi aquí Tres por Un dólar ¡Oh my God! Dije Me lo tengo que llevar Lo que me gusta de estas medias Es que se ven de buena calidad Y son gruesas Yo no soy mucho De utilizar medias Que sean finas Entonces Cuando vi este Dije Esto está bueno Por acá, chicos Encontré unas cosas Que yo jamás Pensaría que En la tienda El dólar Lo pudiesen vender Y son estos productos Para el pelo, chicos Y no es que ellos No venden productos Para el cabello Si venden Venden tinte Venden un poco de cosas Para el cabello Pero quiero que Ustedes vean la marca Es de L'Oreal Y este es de Clayroll Que son marcas Muy, muy conocidas Por lo menos Clayroll Es obviamente Una marca Bastante conocida Y costosa L'Oreal Es más como de farmacia Pero cuando yo lo vi ahí Yo dije ¡Oh my God! Esto por un dólar En serio Cuando vas a Walmart Esto te cuesta Mucho más De Diez dólares Y dije Me lo voy a traer Se los voy a mostrar Este Que es un Hair Makeup Cuando yo leí Hair Makeup ¿Qué querrá decir eso? Y Vi que Viene como En forma De escojita Vamos a abrir esto Para que ustedes Lo puedan ver Porque Yo también Quiero ver Estoy intrigada De ver Cómo viene Pero cuando vi Que esto venía Así como Dice que Con una esponja Miren Ahí está la esponja Dije ¡Oh my God! ¿Qué será esto? Y Miren Se aprieta No quiero que salga el producto Pero esto Dice que es un maquillaje Para el cabello Por lo menos Si suponte Que tengas canas Puedes agarrar esto Y como colocártelo O Por lo menos Si tienes El cabello Amarillo Y quieres hacerte reflejitos Por lo menos Este es Una tonalidad Rose gold Dice por acá Puedes agarrar esto Y pintártelo Así rápido Eso es lo que quiere decir Por eso dice Que es un hair make up Pero De esta marca Wow Eso está Increíble Lo siguiente Es este De L'Oreal Clear Mixer No sé Qué es Esto Dice Clear Mixer No estoy muy segura De lo que sea Ya estoy entendiendo Esto Es para Por lo menos Si te quieres Pintar el cabello Rosadito Pastel O azulito Pastel Creo que Lo que hace Es que le echas Un poquito De este producto Por eso dice Que es un Clear Mixer Porque lo que hace Es colocarle Un poquito A los otros tintes Y hacer una tonalidad Pastel Y pintarte El cabello Esto también Me agradó Muchísimo No quiere decir Que me vaya a pintar El cabello Muy pronto Pero estos son productos Que uno puede guardar Por si alguna vez Me da la loquera Como saben A veces me da la loquera De pintarme el cabello Puedo utilizar esto Y pintarme El cabello De colores Fantasía Y viene Con su respectiva Brochita Que está Demasiado Cuchí Por acá Encontré Estas cositas Que son Letritas No sé si lo pueden ver Dice que viene 325 Más 5 Extra De estos Cositos De letritas Yo me recuerdo Que cuando era pequeña La gente solía Hacerse Pulseritas De estos Con su nombre Y cuando yo vi esto Y vi que costaba Un dólar Esto Está demasiado económico Está increíble Uno simplemente Puede hacer pulseritas Y venderlo Y vienen todas las letras Vienen un montón De letras De todos los colores Esto me agradó Por eso fue que lo compré Saben que Cuando hago este tipo de video Más que todo compro cosas Que voy a utilizar Sé que hay muchas personas Que piensan que Todo lo que compro Es basura No sirve para nada Estoy gastando dinero Y en realidad No La mayoría de las cosas Que compro Es porque lo voy a utilizar Esto obviamente No lo voy a estar utilizando Pero me pareció Interesante mostrarles Porque obviamente Si quisieras Hacer pulseritas Personalizados Y venderlo Puedes ir a la tienda Del dólar Y comprar esto Que vale un dólar Y viene un montón De letras Otra cosita Que compré En la tienda Del dólar Es esto Que chicos Me encanta Me encanta Creo que se los mostré En un vlog Y estos son Maíz Pero con sabor Arrange Se los estoy mostrando aquí Solamente Porque lo tenía En la bolsa Y también siento Que un dólar Está muy barato Porque por lo general Estos tipos de snack No son tan baratos Y más porque Son de maíz Creo que un dólar Y viene un montón Está Demasiado buen precio Y esto Se lo juro Que me encanta Una vez Mi mamá y yo Compramos uno De queso Nacho Oh my god Ese me encanta Y me gusta Muchísimo más Que este De wrench Pero esto No está para nada Mal Yo amo Estos tipos de snack Lo siguiente Que estoy comprando Aquí en esta bolsita Fueron estos Trays Que son organizadores Que chicos Estos organizadores Tú vas para Ross Para T.A. Mac Para Marshall Esto te sale Literalmente Sin decirles mentira Uno solo Le salen 5.99 Aquí uno solo Me costó Un dólar Y compré Cuatro Me hubiese gustado Comprar más Pero no tenían De modelo Es muy difícil De encontrar Siempre se encuentra Más que todo El que yo les he mostrado Anteriormente Uno que es cuadrado Más grande Pero este casi No Entonces quise comprar Este porque Estos me sirven Para mis gabinetes Y también Para colocarlos aquí Porque quiero empezar A organizar Que si mis labiales Y todo eso Y colocarlos Aquí al lado mío Como saben Aquí tengo un carrito En donde coloco Las cosas que más Utilizo Entonces compré Cuatro Y esto es algo De que cada vez Que yo lo veo Tengo que comprarlo Porque es muy costoso En otros lados Y aquí solamente Vale un dólar Cada uno Entonces imagínense Allá te compras Uno por 5.99 Y aquí te compras Cuatro por 4 dólares Al igual que ese Me estuve comprando Estos Que son rosaditos Son un poquito Diferentes Pero también Son muy bonitos También lo compré Precisamente Para organizar Este carrito Un poquito Mejor De estos Ya había comprado Anteriormente Y lo estoy utilizando Para otras cosas Pero también siento Que estos Por un dólar Están muy buenos También puedes utilizar Esto para organizar Tus gabinetes Si tú quieres Pero en mis gavetas Me gusta tener Todo así Que sean transparentes Entonces esto Lo compré Para colocarlo aquí Que por cierto Lo voy a dejar De una vez aquí Para recordarme Y organizar Un poco esto Y también Compré De estas Hieleras Creo que en el último Video Si no me equivoco Les dije Que había comprado De esto Para hacer hielo Y solamente Quedaban estos Dos chicos Me hubiese gustado Comprarme Los todos De rosados Porque ese es el color Que tengo Los otros Pero en otro tipo De forma Estos son Redonditos Pero me encantan Estos tipos De hielera Porque como son De silicón En el momento Que lo quieres sacar Son súper 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 Fáciles De sacar Nuevamente Si vas para TMA Y eso Esto te sale Mucho más Caro De lo que me salió En un dólar Cada uno En esta siguiente Bolsita Tenemos Compré esto Chicos Que siempre lo había visto En Raw O en Walmart Y todo eso Pero siempre me parecía Como costoso Comprarlo Para utilizar Solamente Uno Y esto Es para colocarse Lo que sea Tu cama A la silla O cosas así Para que no rayen El piso Entonces cuando yo vi Esto en la tienda Del dólar Yo dije No, yo lo tengo que comprar Y dice que vienen 27 Y justamente Una de nuestras sillas Afuera Como que se tambalea Entonces esto es buenísimo Colocárselo Para que no se mueva Entonces esto es muy útil También compré esto Como saben Cargo ahorita Estas uñas De press on Quiero dejar que mis uñas Se pongan más duras Y no estén tan suavecitas Porque tanto de hacerme gel Y todo eso Debilitan las uñas Entonces cuando vi Este kit Que dice que vienen 12 Y de la marca Kiss Dije Lo voy a probar Y no viene con la pega Pero yo tengo la pega Entonces Lo más probable Es que la próxima vez Me coloque estos Y si sirven bien Los voy a comprar En la tienda El dólar Porque están muy Muy baratos Me encanta el color Es de la misma tonalidad De la blusa Que cargo el día de hoy Por acá Estuve comprando esto Que siempre los he querido Tenemos muchas cosas Que no utilizamos Por lo menos Que si la sábana Que si las sábanas De las almohadas Y todo eso Entonces compré esto Porque aquí En la partecita de atrás Dice que le colocas Una aspiradora Y se va a succionar Todo el aire Déjenme abrir esto Para ver cómo es Y esto se ve Algo así Oh my god Está buenísimo Es bastante Grande Wow Me lo imaginaba Por alguna razón Un poquito más pequeño Este está buenísimo Y como pueden ver Aquí viene esto Y aquí le colocas Para que se succione Todo el aire Esto está buenísimo Si esto funciona Creo que me compraría Unos cuantos más Porque sé que esto No es muy económico Que digamos Pero yo pagué Un dólar La calidad no está tan mala Que digamos Porque creo que La última vez El último video De la tienda El dólar Les mostré Algo como similar Parecido a esto Pero no era así De este tipo De que se puede apretar Todo Y poner flaquito Para que te quepan Más cosas Era diferente Y el material del otro Era malísimo Malísimo chicos Era como una bolsa plástica En cambio Este por lo menos Se siente como más duradero Más resistente Por decirlo así También estoy comprando Por acá Esto Que ya hace varios videos Le compré uno también Pero tenía como lentejuelas Se viene así Esto peludito Así Y me encantó Yo por lo general Utilizo esto Para colocarlo aquí En mi closet Y colocar cosas adentro Y esto se ve así Esto por un dólar También siento que Está bastante económico No les voy a decir Que es la mejor calidad Del mundo Pero creo que Hace su trabajo Es bastante bueno Y me encanta Que tenga pelucitas Ahí Y como pueden ver Aquí vienen más tonalidades Viene este fucsia Viene uno azul Y viene uno verde Que por cierto Tuve la suerte De encontrar este Porque era el único Que quedaba Porque me imagino Que la mayoría De las personas Se llevarán este Para decorar Para su cuarto Para las niñas Por acá Me encontré Esto chicos Que esto Es un flotante Para tu bebida Y esto está Demasiado cute Me encantaría Tener como Una piscina Una alberca Aquí en mi casa Y poder utilizar Estas cositas Esto está Demasiado cute Quiero inflarlo Pero obviamente No me voy a poner A inflarlo yo Se me acabaría Todo el aire Pero se ve Algo así Y como pueden ver Está esto aquí Para que coloques Tu bebida Y se sostenga Y esté flotando En el agua Y también Estuve comprando Este Que también Es un salvavidas Pero este Tiene como Letras de teclado Habían otros modelos Pero creo que Este fue el más bonito De todos los modelos Que tenían Que me pareció Más bonito Cuando veo esto También me gustaría Inflarlo Y ver que tal Pero como pueden ver Estos son más que todo Para niños Porque es bastante Chiquitito Pero está Muy bonito Y también siento Que un dólar Está en un muy buen precio Por acá Compré esto Que esto es muy útil Chicos Porque esto Lo colocas En los gabinetes Y es para que Los platos No se resbalen Ni nada Por el estilo Me parece Muy útil Tenían otras tonalidades Creo que tenían Negro Tenían este Compré uno solo Porque me gustaría Ver a ver Qué tal primero Antes de comprar más Viene así de largo Y obviamente Tú lo cortas A tu medida Esto está buenísimo Porque nosotros No tenemos uno Voy a medirlo A ver Y colocarlo Si me llega a gustar Pues compro más Y bueno Aquí compré Pinsitas negras Creo que esto Siempre se los muestro Porque las pinsitas negras Yo no sé Ustedes Pero a mí siempre Se me pierden Yo lo puedo utilizar Ahorita Y al día siguiente Ya ni siquiera sé Donde están A dónde se me fueron Todas se me pierden Y siento que esto Está muy barato 72 por un dólar Vale muchísimo la pena En Walmart Cosas para el cabello Todo es costoso Todo Y ya por último Algo que me gusta mucho De la tienda De el dólar Es que ellos Como que No es que decoran Pero venden cosas De acuerdo a la temporada Y ahorita estamos En la temporada De Halloween Y también estamos Ya en esa temporada De Thanksgiving De otoño Entonces por acá Compré algunas cositas Me gustaría Guindarlos en la puerta Compré esto Que está muy lindo Y dice Welcome Me encanta este muñequito Este está muy lindo Me encanta Por un dólar Me pareció muy bonito Lo hicieron muy bonito Yo lo guindaría Es así Lo volteas Y te das cuenta Que está hecho De mala calidad Porque este es un cartoncito Que está adentro Y también compré esto Que esto uno lo coloca En la grama Y dice Welcome to our patch Y también me parece Que está bonito Este sí está como que Mejor hecho De mejor calidad Esto está durito Entonces Sí ahí está Esto también De decoraciones Para esta temporada De otoño Y bueno chicos Eso fueron Todas las cositas Que estuve comprando Esta vez En la tienda De el dólar Espero que les haya gustado Este videita Y si fue así No olviden regalarme Esa videita hasta arriba No olviden suscribirse al canal Si no la han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes, los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se olviden seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 Chau